Buenos días al señor Ministro de Interior y Policía, buenos días al señor Presidente de FEMER y de Patria, al Ministro de Educación, a nuestro Gobernador, a nuestros diputados que están presentes, buenos días al General de la Plaza, con ellos, a todas las autoridades que en este día histórico están presentes, a todos nuestros invitados civiles y militares a la prensa. Hoy, en este 207 aniversario del natalicio del hombre que ha dado la patria, que ha dado la República Dominicana, San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, Nueva Vez, como tradición, conmemorando su día. Este gigante que en 1842 se infiló en las filas militares buscando estrategias con los movimientos ya formados como la dramática, la filantrópica, la trinitaria, para identificar nuestro país y no solo para independizar, sino para evitar la invasión haitiana. Este gran hombre con sus ideales que después de haber independizado, luego de haber puesto el dinero de su familia en todos los movimientos que formó y ser el ideario principal. La junta que se conformó para elegir el primer presidente de la República independiente lo elige a él y con toda la oportunidad él decide no ser el primer presidente, siendo elegido Tomás Bobadilla. desde ahí vemos la nobleza, la humildad de un hombre que agotó recursos, agotó todas sus energías, toda su preparación y sin embargo cuando todo está en sus manos, de manera noble, de manera humilde manda un mensaje señalando y dejándonos como legado que su pensamiento no era ser presidente ni era ser figura principal, sino la patria, sino la independencia, sino evitar la invasión haitiana. Este hombre que después fue acosado precisamente por un movimiento conservador encabezado por Pedro Santana, tuvo que irse al exilio y morir en el exilio en esa patria amiga Venezuela. No antes sin volver a confirmar en República Dominicana su independencia con la restauración. Este legado que nos ha dejado Juan Pablo Duarte de manera perenne en la mente y en la historia, nosotros queremos recordarlo y queremos que cada día las generaciones de hoy y las próximas generaciones tengan claro que este gran pensador, que este gran altruista, que este libertador, el hombre más grande que ha salvado la República Dominicana también era el hombre más humilde como debemos todos y todas serlo. Ser unido y para ser unido hay que dejar las apetencias, hay que dejar de lado las exclusiones y ser más inclusivos. De manera que nueva vez la historia nos cita a todas las autoridades civiles y militares, la sociedad civil al país, para que recordemos el legado que nos ha dejado este gran hombre y que no debemos de abandonarlo. Por lo que hoy, con toda la humildad que nos caracteriza, nueva vez apelamos a la unidad de la agenda común que la Ley 1.12 de Desarrollo Estratégico nos ha impuesto al planeta y que esos ODS, esos Objetivos de Desarrollo Sostenibles, debemos encaminarlo y concretarlo con la unidad, como el pensamiento de Duarte. Es en él que todas las leyes que hemos tenido en nuestro país van dirigidas en ese pensamiento, pero no la hemos cumplido a cabalidad. Todos debemos, tenemos una deuda con nuestro Patricio y con nuestro país. esperamos que cada día cuando salga el sol, podamos agarrar un poquito la tierra que nos dejó este hombre independiente para que jamás nos apisoteen y que cuidemos, que cuidemos lo que él inició respecto a la invasión haitiana. Si el país no endurece sus políticas, si los legisladores no emprenden acciones para buscar estrechar todo lo que pueda ser trasiego inmigración ilegal, la parte occidental se va a unir. No quería Juan Pablo Duarte, Pierre Boyer lo intentaba. De manera que muchas gracias a ustedes por deslizarse, por trasladarse a este municipio histórico de héroes y heroínas y que hemos asumido el nombre como provincia de nuestro Patricio Duarte. Muchísimas gracias y que hoy nos llevemos el ardor, el fervor, el humanismo, la humildad de este gran hombre. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Gracias.